¿Cómo están todos? Les bendecimos y damos gracias a Dios por un nuevo día y por un nuevo tiempo. Queríamos en esta mañana compartir con ustedes una palabra, pero alguna de las causas de oración del apóstol Pablo, que nos dejó y nos deja como enseñanza para poner en práctica en este tiempo. El apóstol Pablo le describe a los santos y fieles que están en Éfeso diciéndole por esta causa. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, Pablo era un hombre de oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos. Esta era una parte de las causas para las cuales mencionaba el apóstol Pablo a Éfeso. En el capítulo 3, por esta causa, también dice, Yo, Pablo, prisionero de Jesús por vosotros los gentiles. Lo bueno de Pablo, que él no era prisionero de Roma ni de César, sino que se consideraba prisionero de Jesucristo. Y en el versículo 8 dice, A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo bueno de Pablo, que él podría anunciar el Evangelio. Esa era otra causa. Y otra de las causas, también, que menciona Pablo a la iglesia de Éfeso, en 3.14, que dice, Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una de las causas que podemos mencionar acá, dice, para que os dé de conforme a las riquezas y gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa sería una causa, una oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La otra causa sería para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, cuando dice plenamente, no habla de completo, lleno, saturados, plenamente capaces, cuando dice capaces, de atrevernos a lograr algo, capaces de comprender, cuando habla de comprender, percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer otra causa, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y cuando habla de la plenitud de Dios, habla de estar lleno, completo y terminados. Amén, qué bueno, ¿no? Dice, a fin, en fin, que conozcan el amor de Cristo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Están las causas por las cuales el apóstol Pablo oraba, que nos enseña que ese sentir también tenemos que tenerlo nosotros en este tiempo. Hoy nosotros quizás, nuestra causa o nuestro motivo de clamor y de oración, sea la familia, sea la finanza, sea la salud, sea el país, sea lo que estamos viviendo a nivel mundial, y no está mal, no está mal, pero eso es temporal. El apóstol tenía el sentir de su oración y su causa de oración por lo eterno. Él oraba por lo eterno, para que el Evangelio se extendiera, para que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que podamos conocer ese amor en plenitud, para que podamos disfrutar esa vida plena de Dios. Y esa es la causa del apóstol Pablo por la cual él oraba. Hay una diferencia, pero qué bueno que también estamos para aprender en un tiempo de, en este tiempo tan lindo, ¿no?, y tan del espíritu, poder aprender y tener este sentir. Saber que lo que estamos viviendo, lo que vos y yo estamos viviendo y pasando, es temporal, es pasajero, pero que trabajemos y que edifiquemos en este tiempo en lo eterno. Dice la palabra en el 3.20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, según el hambre, según la apertura de la grandeza de conocerlo cada día más, del deseo, del anhelo de conocerlo cada día más, es el poder de Dios que actúa en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros sea esta palabra, y toda la palabra que se está soltando en este tiempo, haya cabida en los corazones, ¿sí?, para que realmente podamos entender, para, como dice la palabra, sermos plenamente capaces de comprender esas riquezas inescrutables que ya están en nosotros y que vamos descubriéndolas a medida que vamos conociendo más el amor de Dios. Amados, les bendecimos, les amamos, y les damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso de devocionar. Un abrazo grande para todos. Muy buenos días. Que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.